La pelea por el título americano de peso Walter ante el gran público por el toro para las posibilidades de quien quería y esta era una pelea al estilo de Bratton como podemos ver temprano en la pelea como suele hacer pero conectando buenos golpes izquierda abierta con una gran facilidad y con cintura no solamente muy hábil un hombre muy flexible de al lado Bratton era un buen quizá no está en la historia de los grandes tocó la década de las figuras excepcionales en la categoría de los la pelea era 15 el ser campeón significaba tácitamente en ser el campeón del mundo vean las manos de Gavilán con qué velocidad entran pero también Bratton juega su parte aunque muy abierto recibe una serie de manos abiertas ahí va de Gavilán durísimo aplicándose a derecha lo tenía acorralado contra las cuerdas a su rival una pelea legendaria parecía estar al borde del knockout Bratton pero resistía a este feroz ataque del puzzle cubano está pegando prácticamente a voluntad Gavilán a esta altura recién ahora se saca un par de otro boxeo otro ritmo físico que a estos protagonistas tercer asalto del combate primero Gavilán comenzando a Dominaton Gavilán era el hombre que paridad o sea completo esa izquierda abierta que partía rápidamente y esa derecha que dio vuelta uno de nuestros grandes campeones que analizando 64 imagínense a tener a su combate todavía se mantiene tan ese Julio César Chávez que pelea muchos encuentros virtualmente uno al medio hoy en día los boxeadores vemos a los campeones metió una izquierda durísima por dentro Gavilán y ahí está que largo Bratton que abre las manos como para lanzar vuelve con la izquierda sobre la cara del cubano que ahí va Gavilán con el bien ustedes sino también pega estando bien afirmado y boxeo internacional va a ser de alguna forma la pelea por gestión para el decisivo el lateral Bratton entrando en 7 años ya tenía más de 60 peleas profesionales impresionante la pelea está pactada a 15 vuelve me quedará ahí el propio kit de Norberto aquí 50 en Nueva York era básicamente la capital mundial del pugilismo ahí está ahí vieron ustedes en distinto de los que vieron ustedes da un pase atrás y vuelve ahí está difícil porque tenía un estupendo trabajo de cintura mientras que el propio Gavilán en toda la zona de Estados Unidos ahí la avena de Gavilán 8 de mayo de 1900 sin la tenacidad de Bratton una granja y Bratton después de recibir bastante habilidad y Keith Gavilán lo sigue el trabajo de Gavilán con ese guillado realmente terminaban ahí tratando de soltarse de moverse piensa uno que estos boxeadores parecen tener mucho más sensibilidad que el boxeador moderno Keith Gavilán es consagrado ganador ahí está el pestejo y es el nuevo campeón americano de la categoría de los welter que el cristian se forman a la categoría que el cintura tiene que el estudio es se forman